La historia que verás a continuación comienza en un tiempo bastante reciente, en pleno 2024, donde la tecnología de inteligencia artificial ya está un poco avanzada y con ella se pueden hacer cosas horribles, que más adelante te diré, pero antes vámonos directamente a un teatro que opera clandestinamente en el centro de una ciudad de Filipinas. Antes de entrar a este teatro te puedes encontrar arriba de la entrada con una cara perturbadora de un payaso. Este teatro se llama Ploefi, pero también se le conoce como el teatro de los fenómenos. A este teatro acuden gente no muy ejemplar, como asesinos, violentadores de niños o comerciantes de drogas. Y siempre está completamente lleno, ya que en él caben aproximadamente 2.600 personas. El boleto cuesta aproximadamente 800 dólares para poder disfrutar del espectáculo. La temática del espectáculo básicamente trata de unos monstruos que actúan como protagonistas en medio del escenario. Estos monstruos con caras deformes y similares a las de Frankenstein y otros personajes míticos hacen cosas perturbadoras en el escenario, ya que hacen de todo. Pues a veces el show comienza con alguno de estos monstruos cantando, para después, de repente, de la nada ser atacado por otro monstruo diferente con un bate de béisbol o con un cuchillo, lo cual da inicio a un espectáculo sangriento. En otras ocasiones, se puede mirar como otros monstruos persiguen a otra criatura hasta atraparla y luego le sacan las tripas en vivo, mientras todos los criminales ven esto y se ríen y lo disfrutan. Y así en este teatro, la violencia escala a un nivel cada vez más superior y crudo. Una cosa que se preguntaba al principio el público que veía el show, era qué eran en realidad esas personas y de dónde eran. Pues bueno, realmente no eran monstruos, paranormales, sino que la misma empresa de este teatro tiene negocio y un acuerdo económico con los panteoneros del país de Filipinas y de otros países como México para que desentierren a personas fallecidas que apenas llevan unos días de haber muerto y los trasladen a otros países por medio de barcos secretos hasta Filipinas. Después, cuando los cuerpos ya están en tierra firme, pasan al proceso de maquillaje, donde ahí los cuerpos de esas pobres personas se les implantan pieles de animales, en especial las que son de color oscuro y pálido. Con estas pieles hacen máscaras reales basadas en personajes como Frankenstein o Drácula y luego se las ponen. Después de eso, aquí viene lo más siniestro, ya que a estos cuerpos se les introduce una especie de software que es algo así como una pila que funciona con inteligencia artificial. Este aparato tiene la capacidad de mover el cuerpo de estos cadáveres como los brazos y las piernas y hacerlos caminar. Y ya solo son controlados desde una computadora por algunos hackers para controlarlos físicamente y que hagan lo que ellos quieran. Y desde luego, ver a estos cadáveres transformados en monstruos es simplemente impactante y espeluznante. Pero es un espectáculo que a la gente del mundo criminal sin duda alguna le fascinó. Lo único bueno de todo esto es que las personas que actúan en este espectáculo no sienten dolor porque no están vivas. Pero, por otro lado, qué tristeza para los familiares de estas personas fallecidas que estén usando sus cadáveres para un espectáculo tan enfermo. No cabe duda que cada vez en el mundo hay más gente enferma del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!